El Rey Sabanero Ella es bonita y redondita como una rosita Ella es gordita, ella es bonita y redondita como una rosita A mí me encanta la mujer gordita, por donde la agarra se siente bonita A mí me encanta la mujer gordita, por donde la agarra se siente bonita Ella es linda, ella es hermosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa de bella, qué cosa sabrosa Ella es linda, ella es hermosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa de bella, qué cosa sabrosa A mí me encanta la mujer gordita Donde la agarra se siente bonita A mí me encanta la mujer gordita Por el rollero y la gordita que Si quieres ser feliz en la vida Consigo una gorda pa' toda la vida Si quieres ser feliz en la vida Consigo una gorda pa' toda la vida La mujer gorda si trata bonito Mantiene al hombre enamoradito La mujer gorda si trata bonito Mantiene al hombre enamoradito Ella es gordita, ella es bonita Y redondita como una rosita Ella es gordita, ella es bonita Y redondita como una rosita A mí me encanta la mujer gordita Donde la agarra se siente bonita A mí me encanta la mujer gordita Donde la agarra se siente bonita Ella es linda, ella es hermosa Que cosa, que cosa, que cosa de bella Que cosas sabrosas Ella es linda, ella hermosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa de bella, qué cosa sabrosa A mí me encanta la mujer gordita, por donde la agarre se siente bonita A mí me encanta la mujer gordita Ella es gordita y redondita, qué rico gorda, ven dame un beso en la boca Ella es gordita y redondita, qué rico gorda, ven dame un beso en la boca A ella le gusta bailar champeta, todos los fines de semana en la caseta Le gusta ponerme a bailar champeta, champeta, ah, ah A ella le gusta bailar champeta, todos los fines de semana en la caseta Le gusta ponerme a bailar champeta, champeta, ah, ah Ella es gordita y redondita, qué rico gorda, ven dame un beso en la boca Ella es gordita y redondita, qué rico gorda, ven dame un beso en la boca Ella es gordita y redondita, qué rico gordita, ven dame un beso en la boca Ella es gordita y redondita, qué rico gordita, ven dame un beso en la boca